10. I I I I I I A Alex 36 13 17 Y hubiera una mundo Y hubiera una vida O pasarlo Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh El bebé, el bebé, el bebé El bebé, el bebé, el bebé El bebé, el bebé El bebé, el bebé El bebé, el bebé ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eres bien, Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Eve grané mario maya y por mohan! ¡Recanteve grané bu! ¡Ave grané vonarece a fomboye jesu tuota! ¡Ala! ¡Exanteve grané vonarece a fomboye jesu tuota! ¡Eve grané de barrio maya! ¡Eve grané de barrio maya! ¡Aleluya! 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 ¡Va grané de barrio maya! ¡Aleluya! ¡Eve grané de barrio maya! ¡Pac now y sinni! ¡Si, que, que en ha古ario maya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yagomay, le voy a tiobar Más bello, bueno Guadja, afro, por mi fiel Guadja, roso y fiel, por mi fiel No, pofodifo, le Papa, guadja, ro, mamá Morre Ocesina, guadja, afro, por mi fiel Yagomay, morre, piobar Guadja, afro, por mi fiel Guadja, afro, por mi fiel No, pofodifo, le Guadja, roso, mamá Morre Papita, rosa, mamera No, pofodifo, mamesu Hey, a guadja, afro, por mi fiel Guadja, vizal, ué, grubar ¡Suscríbete! 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 El Espíritu Santo La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo